¡Hola a todos! Hoy estoy aquí para hablar sobre may y might. May and might are cousins. May and might son primos, son model verbs que se parecen mucho. Vamos primero con may. ¿Data cómo suena? May. May significa puede o puede que. Y might significa podría. Diferencia entre estos dos verbos. Importante. Might expresa una posibilidad menor que may. ¿Ok? Una posibilidad menor que algo ocurra. Por ejemplo, yo digo I may go to Paris. Puede que vaya a París. ¿Ok? Pero si digo I might go to Paris es algo así como a lo mejor voy a París. O bueno, podría, ¿no? Podría ir a París. Algo menos de probabilidad. ¿Ok? May is more common. Usually when you're speaking. May se utiliza más. Porque might se considera demasiado formal. Sobre todo cuando lo utilizamos para pedir permiso. Ok. Vamos a ver primero cómo es la estructura. Como todos los model verbs, oraciones afirmativas, sujeto, I, verbo, modal, may, go. Puede que yo vaya. I may go. ¿Notas algo? No hay to. ¿Ok? Y siempre acompañamos a may como modal verb que es de un verbo en infinitivo. Ese es el verbo principal de la oración. She may call you. Puede que ella te llame. ¿Ok? Esa es la oración afirmativa. Preguntas. May I go. May I go. Primero el verbo. Modal. Luego el sujeto. Y luego el verbo en infinitivo. May I go. ¿Puedo ir? ¿Ok? ¿Cómo negamos? No, you may not go. So, no, con luego sujeto, may not. Negativo para hacer negativo. Y luego el verbo principal. No, you may not go. Tú no puedes ir. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre may, can y could? Entonces, may para permiso, para pedir permiso, es más formal que can y could. Simplemente, un poco más formal, cuando no conoces a la gente. ¿Ok? Luego tenemos a might. Might es la misma estructura, la misma forma. Oraciones afirmativas. Sujeto. I might go. Preguntas. Might I go. Damos la vuelta, ¿verdad? Y negamos. Uh, you may not go. Entonces, fija una cosa. No estoy contrayendo. ¿Ok? Se pueden contraer may y might, pero no se suelen contraer. Y cuando se pregunta, como might es muy, muy cortés, muy, al pedir permiso, pues se suele contestar con, si se quiere negar, con cannot o can't. Por ejemplo, um, might I borrow your pen. ¿Puedo tomar prestado tu bolígrafo? Uh, no, you cannot. No, no puedes. ¿Ok? Now, important about this, remember, might expresa menos posibilidad que may y ambos se utilizan para pedir permiso, may I open the window, puedo abrir la ventana y para expresar posibilidad. It may rain. Puede que llueva. It might rain. Podría llover. ¿Ok? Bye, bye.